No hay nadie No hay nadie Estar seguro es de verte cotas Armarle un ángel al corazón Diferente y pérdida en la pasión Estar seguro es de ser sol Estar seguro es de sentirlo tibia Jamás quedarte en carne y viva Donde no haya mis mal heridas Mal heridas Jamás tendrás un gran amor De estar sentido De sentirse seguro Y dormiré sin sueños Pero el mundo pasará sin vos No sentiré tu ausencia Te faltará tu amor Y lo tocará Mientras que la bola No tenerse ganar No tenerse ganar Estoy seguro A lo más hondo Y trata de subir sin cuerdas Llegar muy alto Y caer a ciegas Que corra sangre por tus venas Estar seguro es de ser infiel Si no enfermas hasta llorar de amor Sentir a fondo hasta perderlo todo Sobrevivirás hasta muerto Jamás tendrás un gran amor Pensarás sentido Te sentiré seguro Y dormiré sin sueños El mundo pasará sin vos No sentiré tu ausencia Le faltará tu amor Y provocará De tu tiempo a volar No te creciera nada Jamás tendrás un gran amor Pensarás sentido Te sentirás seguro Y dormiré sin sueños En el mundo pasará sin vos No sentiré tu ausencia Le faltará tu amor Y provocará Que me sigo a volar No te creciera nada 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 No te creciera nada